Nació y creció pura sangre, igual que su madre llegó a Como homenaje a su padre, le pusieron siete leguas Tenían los nobles por dentro En lo nervioso por fuera Su dueño en una jugada tenía que pagar la apuesta Antes que le echaran bala, lo entregó como respuesta Aquí le estoy mi potrillo Que es todo lo que me restan Se lo llevaron al valle y empezaron a correrlo Siempre ganaba de calle y como daba gusto verlo Sus amos muy ambiciosos Como ganaron dinero Vaciendo el mundo tan chico Y un golpe jugó la vida Que eso que a aquel otro rico le quedaba Cada medida Para la llego a su madre Que no había sido Ahora lo han conocido No ha sucedido Venga a vivir Que no había sido Quiero que eso loஙcara Tenerife Entraêm Llega Sus andándome Y desgra Sound Y desgra Había una venda de orgullo y el amo dijo a su yegua Aunque sé que es hijo tuyo, no debes de darle tregua Si no le ganas te mueres Y si le ganas me vengan El potro sintió la sangre y el foco del partidero Dejó ganar a su madre y se fue a un desfiladero Sabía que podría matarle Pero él se mató primero Esta es la historia señores De una yegua y su monrillo Ellos no entienden rencores Le quieren del oro el brillo Pero si saben de amores Mira Entra una madre Junio ¡Gracias!